Alma Gallardo muerta. Su cadáver apareció en el río San Jacinto. Se presume que se lanzó del puente para quitarse la vida. ¿De verdad no sabía nada, señora del Junco? ¿Qué está insinuando? Por supuesto que no sabía nada. ¿No le parece una casualidad que haya muerto justamente la noche en que usted la echó de su casa y la maltrató delante de testigos? Usted mismo acaba de decirlo. Fue una casualidad. ¿Qué pasó entre usted y ella la noche del velorio? Esa mujer era una trepadora que estaba intentándose un sacar a mi marido. Quería entrar a verlo, pero yo no se lo permití. ¿Por qué se la llevó a la parte trasera de la casa? ¿Qué le hizo? Nada. Yo no le hice nada. Simplemente le presenté a mi familia para que se diera cuenta del daño que estaba haciendo. Después le eché de mi casa. Pero no sabía que habían vuelto. Cayetana. ¿Qué está pasando? Está bien, pero el caso no ha cerrado. Es muy probable que usted y toda su familia sean citados a la central para declarar. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quería hacer policía, mamá? Interrogarme. ¿Por qué? Porque esa muchacha que vino en la noche del velorio, Alma Gallardo, se quitó la vida. ¿Qué opina, capitán? Alma no pudo ver a Ignacio, por lo tanto le pidió a la familia Crespo que la llevara a la ciudad. Investiga la dirección exacta de Ignacio del Junco en Houston, por favor. Ahorita. No sabía que habías muerto. ¿Quién iba a decir que la vida iba a poner a tus hijos en mi camino? Ay, José Antonio. Pues bienvenidos a su nueva casa. Esto fue lo que les conseguí. El alquiler es bajo y está cerca de nosotros. Así podemos echarles una mano. Gracias, Juana. Ahora ya nada más acomodamos todo y... Listo. Oigan, ¿qué hacemos con la almita? ¿Lo ponemos en el clóset? No, Lucía, gracias. Pero queremos que la habitación de Alma permanezca como cuando estaba en nuestra casa. Pues yo no sé si sea eso buena idea, Arturo. Juana, por favor. Te agradezco mucho tu ayuda, pero queremos que sea como si Alma todavía estuviera con nosotros. Pues yo solo quiero que estén bien porque son los hijos de mis patrones. Gracias al señor José Antonio y a doña Teresita que en gloria estén. Pude montar mi taquería y salir adelante con mis hijos. Por eso, allá siempre habrá trabajo para ustedes. Muchas gracias, mi viejita. Pero no va a ser falta porque desde hoy mis hermanos y yo comenzamos una nueva etapa. Sí, arquitecto. La señora Cayetana me pidió que le avisara que ya no quiere construir la casa para su hija. Sí, no, no, arquitecto. No, bueno, pero de todas maneras si hay algún cambio yo le aviso, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Te lo mereces, Cayetana. Tienes que pagar por todo lo que has hecho. Ahí están esos tipos otra vez. Ahora sí me van a escuchar. ¿Qué hacen ustedes aquí? Les advierto que no voy a tolerar escándalos en mi casa. Mejor que se marchen. No venimos buscando problemas sino cumplir con nuestro deber. Ustedes no tienen nada que hacer en este rancho. Creo que está mal informada, señorita. Somos los obreros que van a trabajar en la casa nueva. Si yo considero que no están capacitados para el cargo, se van de acá. Bueno, déjese de amenazas, ¿no? Le vamos a demostrar que estamos preparados para eso y para más. No se atreve a hablarme así, grosero. Mi hermano no le ha faltado al respeto, pero si no hay quien nos pueda recibir con educación, veamos después. Por supuesto, que hay educación en esta casa. ¿Quién se cree que es para insultarnos, eh? Un hombre que tampoco va a aguantar desprecios de nadie, señorita. A ver, Sofía, no es necesario discutir. Yo misma puedo llevarlos al terreno de la nueva casa. No, no, no hace falta, Irina. Yo los estoy esperando. Los llevo yo. La familia del Junco está en mis manos. Me voy a dar el lujo de ser el dueño de su cuadra. Por eso quise que lo celebraras conmigo. Emilio, eres un hombre que lo tiene es todo, pero cuando se tiene todo, casi no se tiene nada. Ahora es cuando voy a multiplicar mi fortuna. Los caballos me van a dar muchas ganancias. Salud. Salud. ¿Y eso no es más bien para lavar el dinero de tus negocios? ¿Qué demonios te pasa, Patricia? Nada, Emilio. Solamente es un comentario. A mí me encantan los caballos, pero si no lo tienes claro, te voy a enseñar a no meterte en mis asuntos.